Amigos, mi nombre es Omar Bastia, es el creador de Sargablog. Estamos hoy aquí en el tercer encuentro del Caribe Mexicano. De verdad, para hacer conciencia, estamos aquí para hablar sobre el sargazo, para poder dar soluciones a los problemas que siempre existen. Venguen para acá, los esperamos y bendiciones para todos. ¡Gracias!